La danza marca en el campo, suena y dice... A orillas del río Abo, en una sierra escondida. La orilla mandó a su obvio, porque ella no la veía, y todo traigo a casarse. No más porque las podía, hallaron los cuerpos muertos al fondo de una parcela. La orilla mandó a su obvio, porque ella no la veía, y todo traigo a casarse. El otro es el alma al sol, con la maestra de la escuela. La orilla mandó a su obvio, porque ella no la veía, y todo traigo a casarse. No decías que me amabas, que era cuestión de esperar. La orilla mandó a su obvio, porque ella no la veía, y todo traigo a casarse. La orilla mandó a su obvio, porque ella no la veía, y todo traigo a casarse. No puedes abandonarme, después que te di mi vida, no digas que no me quieres. Solo vine a despedirme, mi Dios de donde estoy. El otro es el que el demoraría, que cuando esté enferming, mi Dios de donde estoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!